Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de XCOM Hoy tenemos una misión, bueno una misión, un capítulo en el que ya vamos a terminar de planificar y de arrinconar a la espira sacra que la tenemos casi 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 para hacer el asalto final Vamos a verlo Vale, ensamblaje, lo primero, Arsenal Perdón, suministro Vamos Ha terminado Bien Voy a poner a Patchwork Obviamente Aceto física, eliminada del picatorio y ranqueante, morida de la gente Vamos a quitarle la cicatriz Vamos a poner aquí a funcionar Me la juego y quito a Terminal Me la juego y quito a Terminal Es que no puedo quitar a Terminal y a Patchwork a la vez Ni de coña No puedo, vamos, imposible Vamos a ver que necesitamos Traidor, sesión de planificación Sin equipo de campo What? Vamos a comprar un final Y... Quiero mismo Habrá que hacer esta Sesión de planificación Aunque Traidor me sube a 5 Pero es que esta me sube de 1 a 4 Y es una putada No, no, no Hay androides Hay androides Si puede, dinos Que cicatriz tiene Terminal Renqueante Reduce la movilidad Y Patchwork Renqueante Lo mismo Reduce la movilidad A ver Se pueden apañar Las dos La movilidad es lo de menos Pero en algún momento Tengo que quitársela Prefiero quitársela ya Sinceramente Pero es que ir sin especialista Es una locura Es un locurote Sin nadie que me cure Sin nadie que controle Necesito a alguien que cure Por lo menos Puedo quitar a Godmother Que tiene el 5 Y pongo a Tork Y me toque a Godmother La sigo poniendo en investigar Para la pobre Llevar investigación Toda la vida Vale Enesamblaje Escopeta Suprema Escopeta Suprema 6 turnos Perfecto Vale Hemos sacado Solo A Password Así que En Arsenal Vamos a quitar A Password De aquí Deja el objeto disponible Sí Y se lo damos A Tork Todos llevamos Botiquín Podría comprar Algo que tengo Otiquín más Vale Bueno Mapa de la ciudad Lo dicho Vamos a ir aquí A la sesión de planificación Envía transporte blindado Y vamos a poner Botiquín A todo el mundo Por si acaso Aunque Terminal Puede curar Pero bueno Como luego Vamos a sacar A Terminal Ahí me decía Crisálida Neonatas Y Androides Y Androides Dios mío Que dolor Va a ser esto Que así no mueva A Terminal Así que Uno o dos misiones Con esa cicatriz No representaría Gran cosa Que se quede Atrás Sí Es que se va a quedar Básicamente se va a quedar Atrás Disparando todo lo que pueda Nos resulta más cómodo Con patchwork Porque patchwork Tiene habilidad De atacar con el drone Y eso Pues bueno Es una ventaja Dentro que cabe Pero bueno Lo podemos apañar también La primera ciudad La primera nida Que atravese Se quedará inmovilizada Durante una ronda Metemos a Terminal Si total No se va a poder mover Porque gran cosa A ver que tenemos Torretas Androide Reptil Y sicario Creo que iría Por el androide Hasta luego Androide Y ahora me llevo La torreta Perfecto Y hay que Detenga el secuestrador Le peja el patio de carga Bien Tenemos 64% Y un 42% 64% Al guardián Voy a arrinconar Al guardián Para que no meta el escudo A intentar Llevarme al Ronin Por delante Tengo una acción disponible Oh Mamá Pues le pego al guardián Casi no he atravesado El blindaje Venga Al guardián Toma No pongas el escudo Puto Viene el Ronin Eso y nada Es lo mismo Madre mía El movimiento de Tor Chaval El secuestrador El secuestrador Es el reptil ese Pero Yo quiero llevarme Por delante del guardián Así que vamos allá Necesitaba hacer ejercicio Lo conseguirás Adiós escudos Joder chaval Vaya puntería Guardia Métete la recarga Gratis Locura de combate Al sicario O al Ronin Al Ronin Pégale ahí A la A la bicha Pégale a la bicha Resistido Dispara Dispara Vaya No encuentro El ángulo Se esconde la pelleja Anulando No Madre que la he hecho A ver Desde aquí Tengo tiro 47% Al reptil Uff Lo primero Cura Vamos a recoger Tus entrañas Y si tiro la granada Ahí Ese es el sitio Más que nada Porque ahora le toca a Claymore Uff Que tengo todavía tiro Viva Mátala Mátala y te corona Se ha quedado a nada Tengo que Puedo detener al secuestrador Es decir Puedo hacer así Puedo subyugar Me la juego O sea Estoy super vendido al Ronin Pero cumplo la misión Esto va a doler Que venga Te has quedado Un pelín vendido Creo Me gusta el sicario Por ahí detrás Que parece que la cosa No va con él Eh Solo a Claymore No, no, no A ver Vente aquí Tork Ronin Ven aquí Ven aquí Te quitezico Bueno Menos mal Ha fallado No puedes hacer nada 63% al sicario Voy a intentar meterle estupor A ver si le quito la guardia Aturdido Si señor Fuera guardia ¿No? Entonces Ya Que pena Bueno Venga Vamos a seguir Curando ¿Por qué me sale eso nada más? El Tork Ah si, si Le ha curado un montón Digo leche ¿Qué ha pasado? Bueno Cooperación Con Verge Yo los alcanzo Y tú los derribas Venga A ver Joder Me cago en la madre Que te ha parido Ay Dios Voy a una posición mejor Venga Eso sí lo ha dado Agarre Agarre mantenido Ay Ronin Que dolor Aturdido Tengo poca munición A ver Le vas a dar Treintento Con un 78% Al tercero Vamos Y se murió Ha salido Bien Mano amiga La última vez que tenéis En la entrada Recibirá un punto de acción Adicional Para terminar ¿No? Bueno Igual para ver Que haga sus cosas psíquicas Entramos Hola Buenas Tenemos un agresivo Por aquí Un soldado ¿Dónde vas? 52% Flipas Negromante Ronin Zem Comando Y soldado Soldado Estamos malamente Tenía que haber puesto A ver Antes De la juego Bueno Menos mal No recibimos daño A la entrada Negromante Se está a un toque Localizo los planos Consigo los planos Negromante Y comandante O sea El comando Están ahí Vale 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 Perfecto Muy bien Un humor 53% tío, en serio ¿Hay alguien tocado? Tork, ¿no? Tork Vamos a meter la cura a Tork Y vamos a intentar 38% 34% 22% 100% Esto es humo 22% al Ronin, ¿sabes? 47% la Crisálida 38% 34% el Zem ¿Se acabó? Vas a morir Easy Ha sido Pues eso A tirón con la lengua Ronin Tú que eres muy de estas cosas Ven aquí Ven aquí Te voy a decir un par de cosas a ti Que ¿Sabes? Es que me tiene un poco frito ¿Sabes? Con el tema de Tus cosas de Ronin Ay, 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 ay Ahí Vale Locura de combate Si le doy al comando Dispara esa Crisálida Pues a huevo 98% 98% Plus No estaba ahí atrás y no la he visto. No llego, no llego, no llego, no llego. A ver. Me he escuchado con la inicialidad. Tendrás que hacerlo mejor. No te mueras, supongo. A ver, cura. A ver. Todo irá bien. A ver, en algún momento teníamos que tenerle la suerte a favor. Y yo confiaba en el corazón de las cartas. 52%. Esto va a ser ya tentar demasiado a la suerte. Esto va a ser tentar demasiado a la suerte. Torque, mantén el agarre. Vamos. Verge, tu turno. Planos. Hay que salir. Por aquí. Vale. Estamos cerca. Ronin no le toca. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que ha salido viva la perra. Oh, pringada. Vale. Tiro la bomba de metralla. Y me voy. Venga, que nos vemos. Ya me aseguro que la misión se consiga. Buen humo, sí señor. Suficiente para lo que tienes que hacer. Curar a Verge. Deja que el spray avanzado haga su trabajo. A la Verge. Te lo agradezco. Que nos vemos. Hasta luego. Arma objetivo a la vista. Arma objetivo a la vista. Vale. Suelta agarre. Suelta agarre. Torque. Torque. Gracias. Puedo intentar una cosa. Que es venirme aquí e intentar tirarle el agarre a Verge. Avanzo. 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 Vente para acá. Creo que no tengo más movimientos, ¿no? Me acerco al objetivo. Dios. No me queda munición. Da igual. No te hace falta. No. Inmovilizada, no. Me acaba de putear infinito. A, F. Potenciando escudo. Si forma equipo pierdo el turno, no puedo salir con Verge. Uno de los dos no salía. Leve, 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 grave. Uno de los dos no salía. O Torque o Verge. O Verge. Confiaba en el esquivar de Torque. Pero no. Nope. Bueno. Seis para completar la operación. Han aumentado el 5. Y Torque tiene cicatriz. Ah, ya. A ver que cicatriz le han puesto. Tembloroso. Buf. La peor. Estabas para afuera, pero ya. Te sustituimos por Cypher. Y te vas a poner a hacer acciones especiales. Por ejemplo. Gestión de crisis. Selecciona una unidad. Torque. A ver, perdón. Ahora sí. No cumple los requisitos. Ah, claro. Por el rango. Por el rango. Pues entonces. Ahora sí. Y buf. Anarquía. Esto me lo podría guardar. Bueno. Para la franja. Para la misión de la franja. Pero va a dar un poco igual, quizás. Vamos a rebajar. Vamos a ir a la misión de anarquía. Así que vamos a rebajar esta, por ejemplo. Vamos a meter en cuarentena. Vamos a meter en cuarentena. Vamos a obtener los créditos estos. Quizás debería haber metido en cuarentena otra. Y quedaría la anarquía. Bien, chicos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. ¿Cuánto nos queda para derrocar a la espira sacra? Pues muy poquito. Ya lo vamos a ver. En los próximos capítulos, como siempre. Ya sabéis que, como siempre, me podéis dejar en los comentarios cualquier cosa que me queráis decir. Dejad el like y suscribiros al canal. Si os gusta el contenido. El vídeo anterior está disponible por aquí. Si queréis verlo. Y el siguiente por aquí. Si ya lo he subido. Y nos veremos en el próximo vídeo. Son buenos. Adiós. 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 Adiós.